Mi vida, ¿por qué nos conviene pagar al mes? Mira, porque en lugar de ir cuatro veces solo vas una vez al mes. Además te ahorras tiempo y transporte. Sí, pero si yo no doy el dinero a la semana, me la gasto. No, 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 no. Todavía me das el dinero semanalmente. Yo lo deposito en el banco o lo meto en... No, no, no. Abajo del colchón no, porque me distraigo, ¿eh? Oye, ¿será cierto lo que dicen tus amigos? Que déjate que déjate hasta que termine julio. En vez de pagar cuatro semanas, pagas tres. Sí, por eso conviene pagar una vez al mes. Entonces tus amigos tienen la razón. Toda la razón. Tus amigos nunca te fallan. Tener a tus amigos es una bendición. Tener a tus amigos.